Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en estos momentos la policía fiscal ha logrado intervenir a un clan familiar dedicados a la adulteración y falsificación de licores de alta categoría. Estamos en estos momentos aquí en la urbanización Los Alizos, en la tercera etapa del Callao, en uno de este segundo inmueble donde se fabricaba y se almacenaba estos licores. Vamos a conversar con el coronel Aguilar para que nos pueda dar más detalles sobre esta intervención. Coronel, ¿qué tal? Y es precisamente con esta máquina, esta prensa, que este clan familiar falsificaba los tragos, este coronel. Sí, efectivamente, el día de la fecha, el personal policial de la policía fiscal, en cumplimiento a las disposiciones del alto mando a cargo de nuestro comandante general, Jorge Luis Aguilar Tejada, hemos venido a allanar un inmueble donde se estaba adulterando y falsificando licores de alta gama. Como podemos apreciar, cuenta con diferentes dispositivos y máquinas, como esta prensa sella ahora, donde se colocaban ya los tragos, ya una vez trasvasados con licores, y acá se hace el sellado y se hace el surco debido con lo que queda ya prácticamente sellado y aparenta ser un licor que es original. Sin embargo, es completamente adulterado o falsificado. Ahora bien, justamente, coronel, es donde podemos observar que aquí en la vivienda tenían estas tapas y las cajas también de las marcas, y hacían de diferentes marcas estos tragos. Sí, efectivamente, acá tienen toda una maquinaria, una logística, desde las botellas originales que son recicladas, las etiquetas, las tapas, los capones, así como los sellos hasta de sofra, tacna. Entonces, tienen todos los implementos expedidos para poder lograr adulterar un licor de alta gama o de mediana gama. Este, coronel, este es el segundo inmueble intervenido, es donde se fabricaba, y posteriormente, a cuadras más adelante, es donde se almanezaba, para posteriormente ponerlo a punto de venta. Sí, en este lugar hemos podido demostrar que efectivamente cuentan con todos los implementos para poder falsificar este tipo de licores, y también en otro inmueble que también ha sido allanado, es donde se ha encontrado más elementos de esta naturaleza. ¿Cuántas botellas de licores se han podido incautar, y cuánto es el valor? Acá hay un aproximado de algo de 50 mil botellas, ¿no? Y en valor, con las cajas, tapones y tapas, sale un aproximado de 6 millones de soles en lo que se ha podido incautar. Bueno, y, coronel, para poder finalizar ya la entrevista, ahora que estamos en fiestas de fin de año, para los usuarios, para todos los programas, ¿cómo poder identificar una botella de licor original y no sea falsificado? Bueno, como vuelvo a repetir, la disposición desde el alto mando de la Policía Nacional Perú está atacando la criminalidad de los diferentes frentes, están en un tema de delitos violentos, como este tipo de delitos que atentan no solo contra la ferramenta intelectual, industrial, sino también atentan contra la salud de la ciudadanía. Muy bien, importante, sin duda, también para los clientes poder verificar qué tipo de productos son los que consumen, y enhorabuena por esa intervención de la policía.